Yair Díaz, concesal citante en el control político que se le hace a la empresa de servicios públicos Aguas Capital. Concejal, ¿cómo usted argumenta esta situación que le está haciendo a Aguas Capital? Bueno, recordándole a la ciudadanía y a ustedes como medio de comunicación que es una proposición que surta en el Consejo de la Ciudad, avalada por todos los concejales, en donde de por sí todos seríamos citantes a este control político de Aguas Capital, en el cual nosotros recopilando todas las inconsistencias, todas las problemáticas que se vienen presentando en la ciudad, no de este año sino de años anteriores, queremos colocarle como un fin a toda esta problemática. Mucha inconsistencia que ha generado mucho malestar con la ciudadanía, mucho inconformismo con la ciudadanía, que de una u otra manera cuando llegamos a los sectores hoy en día de estrato 1, 2 y 3, nos manifiestan esa problemática grande y absurda que se presenta. Entonces, es allí donde surten unas preguntas que las presentamos en la sesión plenaria y fueron aprobadas por los concejales para que el día 13 de octubre, siendo las 9 de la mañana, o sea, este jueves, se presente a Aguas Capital a rendir un informe acá en el Consejo de la Ciudad de cómo está la empresa y a su vez que nos den respuestas a estas preguntas que se le hizo a través del Consejo de la Ciudad. Cuando usted habla de inconsistencia, ¿qué tipo de inconsistencia? Por ejemplo, hoy en día la gente está molesta por el tema de los cambios de mediores. El alto costo que se ha venido incrementando en la tarifa en los recibos ha venido generando mucho malestar. Y fuera de eso, muchas personas se dirigen hacia las oficinas a hacer una serie de reclamos o quejas, pero unas son recibidas y otras no son recibidas, en donde ellos han acudido a la superintendencia, pero tampoco han recibido respuesta favorable o respuesta alguna ante esta petición. ¿Está confirmada la presencia del gerente de Aguas Capital? Pues nosotros estamos todos precisamente estudiando y evaluando este tema, en el que pues lastimosamente estamos en una ciudad que muchas veces la gente se excusa cuando no tienen fundamentos o argumentos claros que dar ante la plenaria. Y pues esperamos y estamos nosotros muy preparados, esperando esta gran visita del doctor Hugo Bergel, quien es la persona encargada de Aguas Capital, para que nos rinda este informe a toda la plenaria y a la ciudadanía general, que pues también se le está haciendo invitaciones a través de las diferentes redes sociales y de la misma Corporación Consejo de Cúcuta. La persona que desee intervenir en este control puede escribirse a través de la página del Consejo de la Ciudad y se le da la palabra en la sesión plenaria. Mañana está citada la secretaria de la STIC. ¿Qué piensa usted de esta secretaria? Realmente estamos esperando que llegue el informe, uno no puede hablar sin realmente ver las cifras o el informe de gestión que ella presente en el transcurso del día, lo van a hacer llegar a los concejales, pues para ponernos a estudiar y poderle decir con certeza si están cumpliendo con el plan de desarrollo o no están cumpliendo con el plan de desarrollo, porque esto no solamente es salir ante los medios de comunicación, hablar mal de algún secretario o a decir cosas en contra de un secretario, en donde muchas veces nosotros no leemos los informes de gestión que ellos presentan ante el Consejo de la Ciudad.